Ahora entiendo por qué los detectoristas tenemos esos piernones, vean nada más. Venimos en búsqueda de un yacimiento chichimeca. Llegamos a una represa antiguo. Sí, hay que cruzarlo de nuevo. Ya salió. Ah, miren, aquí está. Miren, por eso es nada bonito. Está haciendo bastantísimo aire. Porque vamos a buscar ese yacimiento chichimeca. Podían ver todo, podían divisar todo el valle. Una coca a la mitad de la nada. No, 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 debería de patrocinarme. A ver si no nos sale aquí la víbora. Uy, qué miedo. Sí, voy. ¿Te duró? Como que escuché que... ¿Es algo redondo? Déjame en paz, no me hables. Vamos a ver. Chamacones, es justo innecesario. ¿Qué tal, chamacones? Estamos de vuelta en una aventura más. El día de hoy venimos en búsqueda de un yacimiento chichimeca. Vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a hacer una pequeña búsqueda en algunos cuartitos de adobe que nos encontramos. De hecho, nos encontramos ya en la zona. Ya está ahí nuestro buen compañero Miguel, que va a tener su canal para que lo sigan próximamente. Detección en dos ruedas, chamacones. Próximamente el canal para que lo sigan también a él. Queremos con toda la buena aventura. Y vean nada más al fondo. Qué bonita vista tenemos, jovenazos. Parte de la recompensa de salir hoy a prospectar es esto. El aire fresco, la naturaleza, las vistas, la compañía. Así que vamos a darle a ver qué tal nos va en esta nueva aventura. Chamacones, suscríbanse, échannos la mano, denle like y compartan el video. Y vámonos de aventura. Miren, aquí tenemos una marca. Me estaba dando valores alrededor del 15. Y le pasé el zapato encima para ver si era algo que estaba superficial. Algún alambrito o algo así de fierro. Y después de haber hecho eso, miren. La señal se movió drásticamente y me empezó a dar hasta 60 y 55. Vamos a ver qué nos encontramos para iniciar la aventura del día de hoy. Sea lo que sea, está aquí en la superficie. Porque ya la detecta el Twin Pointers cerquitas. Aquí está. No, no es cierto. ¿Ves qué era esto? Miren. Tenemos nuestra primera pieza recuperada. Y tenemos una balita. Una bala. Nuestra primera pieza, jovenazos. Allí al fondo están las casitas de adobe. Y venimos caminando por este tipo de camino que se alcanza a conservar aquí, mirenlo. Obviamente aquí está este árbol, ya nos tapó el camino. Pero vamos a tratar de continuar por arriba de aquí el sendero. Hay una espina. Ya también en partes tiene ladrillos. Eso quiere decir que no es tan viejo. Ya es como que partes que remodelaron. Porque ya atrás si era pura piedra lo que viene. Vamos a seguirlo, jovenazos. Vean cómo mueve el aire los árboles. Venimos en un día fresco con muchísimo viento, jovenazos. Vean cómo planean las gaviotas ahí al fondo. Las gaviotas. Y no más este. Las garcitas de aquí de las que están junto a la presa. Mucho hueso de animal. Como que por esta parte vienen a morir. Bueno, prosigamos, jovenazos. Llegamos a una zona donde hay bastantes, bastantes nopales. Miren. A ver si por aquí nos sale algo. Miren, jovenazos. Aquí tenemos que para otra marca. Vamos a ver si tenemos la suerte de que esté aquí a la vista. Vamos a ver qué sale. Sigue allá. Pensé que iba a estar más en la superficie. No pensé que fuera a estar tan hundida. Ahí creo que está aquí abajo. Ya salió. Es algo chiquito. Más. Ah, miren. Una moneda. Qué buena onda, jovenazos. Miren. Sacamos la primera del día. Una moneda de 10 pesos. Miren, vamos a ver. Es 10 pesos. Del año 2004. Mirenla, jovenazos. Se las voy a poner acá a ver si se ve mejor. ¿Qué tal? Se acabó nuestra primera monedita de 10 pesos. Vamos a seguirle, chamacones. Ya está un poco, un poco, se ve un poco de tono verde. Por el tiempo que ya llevaba aquí enterrada. Vamos a seguirle. Miren, aquí a un ladito tenemos otra vez marca, jovenazos. Vean qué bonita marca. No se queda fija, pero da a 70. Vamos a ver si es cierto que le pegamos a un anillo o a alguna macuca. Por el tiempo. Vamos a tener que hacer un poco de excavación arqueológica, jovenazos. Está aquí. Todavía no lo sacamos. Todavía no lo sacamos. Pero está ahí, jovenazos. Ya casi. Ya, salió. Vamos a ver dónde está. Miren aquí en este terrón. No es cierto, me sintió. Ay, miren, era una lámina. Y por eso, daba una señal así. Ay, por un momento me emocioné. Cuando lo vi así con este tono, de repente que salió, dije, ya le pegamos. Pero no, miren. Es esta lámina. Vamos a seguirle. Miren, aquí nos encontramos de pie. Todavía la estructura de un pequeño cuarto. O algunos corralitos. Miren, los cimientos. Bastante piedra. Miguel ya se nos perdió de vista. Ahora ir allá adelante, Chichimeco. Nos vamos a seguirle. Porque vamos a buscar ese yacimiento a Chichimeco. Seguimos aquí con el camino. Ya venimos con una parte de un camino. La guarnición a ambos lados. Vamos a seguirlo a ver a dónde nos conduce. Esta es parte de la aventura. Miren, aquí cruza este lienzo. Vamos a ver el camino hacia dónde se va. Miren, lo vi aquí en nuestra izquierda. Esperemos que continúe subiendo porque nos interesa llegar hasta la cima. Seguí subiendo. Miren, aquí ya el camino cada vez se hace más perder eso entre la vegetación. De verdad, no sé cuántos años tendría este camino. 200, 300 años. Pero ya se vuelve muy complicado. Ha habido muchos derrumbes que han venido ya tapando varios segmentos del camino. Pero miren, aquí lo seguimos. Seguimos el rastro, jóvenes. Seguimos el rastro. Hay que revisar bien estos rincones. Puede ser aquí donde hay piedras negras, piedras grandes como esta. Abajo de buenas sombras, como las que daba este arbolito. A lo mejor se sentaban y se les podía caer algo. Vamos a darle una buena... A ver si encontramos algo. Déjame cuando se quire, chilipada. ¿Me quieres atravesar el río? Sí, hay que cruzarlo de nuevo. No sé en qué parte me da una marca por fin. Brinca mucho. Pero está aquí dentro del agujero en un lugar muy raro. Bueno, vamos a ver si de chilipada encontramos algo así interesante. Sé lo que sé, ya lo sacamos. Ah, era una corcholata. ¡No! De verdad pensé que ibas a sacar una medalla o una moneda. Pero saqué esta de corona y esta hay de nuevecita. Ah, híjole, ni siquiera está vieja. Ay, jovenazos. Bueno, vamos a seguirle. Miren, venimos siguiendo todavía la ruta. Aquí se ven todavía la pared del camino. Ahí anda Miguelón. Tiene una marca. A ver si tiene suerte y saca algo. La suerte que no hemos tenido nosotros. Vean el camino. No haya tomado muy rápido el güey que destapó la cerveza ya para que le haya dejado la otra acá. Ah. A ver, vamos a ver la marca que tiene aquí, Miguel. Amigo, ¿suena? Y suena bonito. Mira, corcholata. Pero me dio un tono de fierro. Pero suena muy bonito, amigo. Vamos a ver, amigo. Pues sácale, arráscale. A lo mejor es una moneda que contiene algún tipo de material ferroso. O a lo mejor es una moneda contaminada como la que saqué yo de la... ¿Cómo se llama? De la medallita colonial. Ráscale, amigo. Ráscale. No vamos a quedarnos con la duda. Una bala. Una punta. Una bala. Ahí está. Una ojiva. Una ojiva chamacones. Ahí está. Bonita. Era eso. Bueno, pues aquí está. Está bonita la balita. Y miren, sin querer, jovenazos. Llegamos a una represa antigua. Vamos a acercarnos a ver qué tal está. Bueno, jovenazos. Llegamos al final del camino antiguo que veníamos siguiendo. Y nos condujo hasta esta represa. Desconozco si esta represa fue de la misma época del camino. Porque hasta aquí, miren. Aquí llega. Se me haría muy raro que terminara aquí bajo la presa. A lo mejor lo usaban para construirlo. Pero ahorita vamos a subir. Y vamos a ver si encontramos a un rastro de él por la parte de arriba. Vamos a conducir a esta represa. Pues había rastros de un camino antiguo. Llegaba exclusivamente hasta aquí abajo. Yo imagino que sí era para la construcción. Mientras que estuvieron construyendo esta presa, era el camino que usaban para venir desde una hacienda. Bueno, ahora sí vamos a ver si tenemos suerte aquí en las orillas del Agüita. Vamos a ver. Miren. Una botella de Coca-Cola. Ahorita que vengamos de regreso me la llevo. Pero, ay, no. Es increíble con la gente. Bueno, vayamos, jovenazos. Vean qué bonita está la presa. Disfrútenla. Vean qué bonita está la presa. Tenemos otra vez una marca. Ronda alrededor de los 66. Y no la encontraba aquí adentro, entonces lo volvió a pasar el detector. Por eso vi que marcó 66. Y dice que viene en este terrón. Pero la verdad es que no se siente. Debe ser algo muy chiquito. Está en esta punta. Así ha de ser algo bien chiquitito. Una balita o algo así. Súper. Ah, un paso de papel aluminio. Miren nada más. Híjole. Hasta acá arriba el papel aluminio es increíble. No puede ser. Ay, sigamos, sigamos. Vamos a ver la reacción de Miguel con su nuevo, con su encuentro, con su hallazgo, con su marca. Vamos a ver. Le daba una marca un poco bajita, pero hay posibilidades de que sea algo como una balita, un casquillo, una moneda muy chiquitita, un centavito. Y, veintos, cuarenta y cuatro. Y, una laminita. Bueno. Así es esto, así es esto de la detección real, chamacones. Aprovecho para mandarles saludos a toda la banda que se conecta por aquí como siempre. Al buen Gabo que hoy nos pudo acompañar por hacer trámites. Saludos, mi Gabo. Saludos al Mexican Digger. A Juan Charur. A bandidos de la detección. A toda la banda que por ahí se conecta. Ahorita les voy a mandar otros saludos. Déjenme pongo a chambear un poquito porque de verdad. ¡Pregame una cerveza! Quiero sacar cosas. Antes de que no llegue la locura como con Miguel. Vamos a darle, chamacones. Vamos a darle. Muy baja, pero aquí hay una marca. Vamos a pegarle. Ah, es una balita. Miren. Muy bien, jovenazos. Vamos a seguirle. Ya nos estamos acercando después de caminar y caminar y caminar mucho. Ya casi llegamos al asentamiento. O a donde están los rumores de que está un asentamiento. De esas señales, ultra escurridizas, amigo. Ahí me marca algo, pero muy profundo. Sí. Yo ni siquiera lo alcanzo a detectar. Está en el límite de mi detector, unos 40 centímetros de profundo, 30 centímetros. Depende del tamaño, ¿verdad? No, amigo, no le alcanza a agarrar mi detector. Es como, ¿qué cosa puede ser tan abajo? No es una corcholata, tenlo por seguro. Esto salió allá, desde esa profundidad. ¡Ah, qué bonita! Guau, ven la ojiva que se acaba de sacar Miguel. Guau, está súper genial, amigo. Sí, está bien bonita. Está chida, muy tratadita. A ver, dale. Sí, va. Es ahí. Pues está 37, 94, 66. ¿Y te lo detectó ya? Me dio, amigo. O sea, bien profundo. Señas bien, bien perdidotas. Pero son los números que me arrojan. Los tres que alcanzó a detectar. Pues era aquí. ¿Cómo ves, amigo? Le echamos. Un montón. Échale. Estamos aquí. Pues igual, mi virtud. Yo voy a escarbarle aquí atrás del nopal. Vi una que me dio como 45 fijas. A ver, no, repos. Déjame la escargo yo aquí. Ahorita regresa a hacerte relevo. Vamos a sacar la marja que nosotros encontramos acá ahorita que veníamos caminando. Vamos a ver qué saca Miguel ahí de su pozo de medio metro que tiene que hacer para sacar lo que se va a encontrar. Mientras tanto, miren. Aquí ya dejé yo marcado. ¿Dónde? Miren. Vamos a ver. Se me acuerdan. Este es justo innecesario. Hasta me estoy hincando, ¿eh? Para tener mejor perspectiva y poder tomar fotografía de la macuca que vamos a sacar de la medalla. ¿Aquí vibra? Vamos a ver, jovenazos. Decedme suerte. Ah, fue una orjiva igual como la de Miguel, miren. Aquí está. Déjenme aprovecharlo para tomarle una foto a la balita. Miren. Por eso sonaba tan bonito y tan fijo. Igual. Vean qué bonitas. No, estas orjivas están impresionantes. Vamos a seguir, jovenazos. Vamos a seguir. Vamos con Miguel. ¿Te vibro? Como que escuché que vibro. A lo mejor fue porque lo subiste lo suficiente y le pegó el agua. A lo mejor. Pues hicimos un mega joyote, chamacones. Y la verdad es que no salió nada. Y de hecho ya con el agujero ya bien metí el detector a fondo y ya no daba ahora sí nada de marcas. Al principio sí daba marcas. Antes de hacer el agujero ya después ya no dio nada de marcas. Seguramente era mineralización del suelo. Pues ya tapamos esto. No sacamos nada. Hicimos mucho ejercicio. Y vean nomás cómo nos vemos de poderosos. Bueno, la verdad no sabe el conejo, pero quedamos bien perrones. Ahora sigamos, jovenazos. Vamos por esa ruta. Vamos por esos hallazgos y ese yacimiento. Sigamos la aventura. A ver si no nos sale aquí la vibra. Uy, qué miedo. Déjenme paso el detector. Bueno, ya lo que voy a fijar. Si estaba aguando ya lo dije. Ahí está. A ver, no me estás dando mi champú. Ejercicio. Venimos abriéndose a la derecha, pero voy pegado hasta el posto aliento. Va, perdón, ya está así. Voy a darme para que el rubo termine a la derecha. Esto está increíble. Está haciendo bastantísimo aire. Nos encontramos donde, según nos comentaron, aquí hay un yacimiento chichimeca. Hay rastros de construcciones. Miren. Híjole. Está haciendo muchísimo aire. Miren. Aquí tenemos lo que sería un cuarto. Quedan los cimientos. Miren. Era algo grande. Tenía buenas dimensiones. Y más para allá se encuentran cimientos de otro cuarto, otro cubo, también grande. Creemos que aquí es donde tenían sus cuartos. Y es el punto donde podían ver todo. Podían divisar todo el valle. Es un punto muy alto, muy bonito. La verdad es que no hay tapalcate, no hay marcas de algo. Si nos encontramos algo de basura ya, es increíble hasta dónde llega la basura. De verdad es increíble. Así que yo creo que va a ser un poco difícil detectar aquí. Pero lo que sí vamos a hacer es dar una reconocida. Ver qué nos encontramos. Y a disfrutar de esto. Porque no todos los días estamos en un punto alto con este viento y esta energía que se siente. Miren, chamacones. Después de hace mucho rato que no encontramos una marca, toda la caminada, el senderismo, la escalada, todo lo que estamos haciendo hoy en ver acá arriba un rato, por fin encontramos un sonido de una marca. Miren. 60, 57. Vamos a ver. Ojalá. Ojalá. Con que nos salga una sola cosa aquí arriba, nos damos por servidos. Vamos a ver qué encontramos aquí. De verdad, el aire está increíble. Le quería volar el dron, pero no voy a poder. Miren, aquí está. Un ojiva. No sé si salió en la cámara o no, perdón. Es que estaba viendo que dije, si es algo bueno no le quiero pegar y estaba viendo el agujero. Miren. Un ojiva. Tenía esperanza de que nos saliera una medallita o algún colgante, un dije. Algo de ese estilo. Pero bueno, tenemos una balita al menos. Ya algo nos salió aquí arriba. Vamos a darle un ratito más y comenzamos el descenso porque el viento es muy muy fuerte y la verdad es bastante rato lo que tenemos que escalar en contra. Bueno, descender y caminar. Chapatones, llegamos ya con Miguel. Vamos a ver qué suerte ha tenido. Amigo, ¿cómo lo va? Déjame en paz, no me hables. Nada aquí arriba, chingao. Ya lo vieron. Así que ahorrense la vuelta ni suban porque no hay nada. A menos que quieran una bonita vista. Ahí sí tienen que venir, de verdad. Y de preferencia vengan cuando no haga aire. O el día de hoy está haciendo mucho aire. Pero es como que aquí como es una parte muy alta, normalmente siempre hace aire. Entonces, pues no nos arrepentimos de haber llegado hasta acá arriba. Pero es de esas veces que no me espero encontrar algo por ser un lugar secreto, por decirlo así, de alguna manera. Pero no, no hay nada. Entonces nos sirve para estar en contacto con la naturaleza. Pero vamos a empezar el descenso y a ver si en el transcurso y de regreso al carro tenemos algo más de suerte. Aquí tuvimos una marca, chamacones. Aquí tuvimos una marca antes de empezar a bajar. A ver si es la marca que nos despide. No, no suena nada. Está un poco enterrada, pero vamos a ver. ¿Qué es? ¡Ay, está re duro! ¡Ay! Bueno, ni siquiera sé dónde está el cabello. ¡Ah! Ah, no, pensé que era esto. Dije un aluminio. Pero sí sonó. ¡Ah, mira! Una balita de mosquete. Encontramos una bala de mosquete ya de despedida prácticamente. ¡Ay, qué chido! La verdad me da mucho gusto encontrarme una bala de mosquete completa. Es la primera que saco completita. ¡Vámonos! Ahora entiendo por qué los detectoristas tenemos esos piernones. Vean nada más lo que tenemos que estar subiendo y bajando. ¡Puro talento! ¡Puro talento! ¡Puro talento! San Juan de César, llevamos bastante rato prospectando. Ya, ya bajamos. Ya vamos de regreso. Pero, ustedes saben que el regreso no quiere decir que es inmediato. Así que, primero vamos a echarnos una tortita y una agüita para agarrar un poco de energías. Porque de aquí al carro son como unos 3 o 4 kilómetros todavía lo que nos falta en llegar. Entonces, vamos a tardar como 3 horas en llegar. Así que, hay que echarle algo al cuerpo. ¡Ah, híjole! ¡Vean esto! Coca-Cola, patrocíname. Tanta publicidad que te hago. Vean estas tomas. Una coca a la mitad de la nada. ¡No, no, no! Debería de patrocinarme. Vamos a ver que traemos nuestra botellita de agua. Que ahorita voy a poner en la sombrita. Y una torta. Hay que alimentarnos. ¡Provechito! Aquí tenemos otra marca. Vamos a ver. Aquí viene. Miren. Es esto. Es esta ruedita. Es algo redondo. Y llegué a pensar que era una moneda. O una ficha de hacienda. Pero no, miren. Es como un botoncito. Parece un botoncito. Lo voy a limpiar en la casa bien. Y ya les diré que. Que salió. Pero igual les ando haciendo un botón. Tengo que sacarnos un botoncito. Tuvimos marca aquí, jovenazos. Y miren, sacamos esto. Que parece ser. Un pedacito como de hebilla. Tal vez. Está un poco grueso. Pero por la forma que tiene. Y el arco. Yo diría que si es. De una hebilla. Bueno, vamos a seguir con esto. Miren, quiero compartir con ustedes. Esta experiencia. Aquí hice el primer agujero. Otro más. Y otro más. Un fierrito delgadito grande. Uno que parece como una agujita. Pero también es como un alambre. Pero como aguja. Y aquí sí es un mero alambre. Y ya que saqué esas tres señales. Jóvenazos. Miren. Mi detector. Cambió las señales bajas. Y dejó puras señales altas. Vamos a ver qué. Qué sacamos aquí. Quiero aprovechar con esto. Para mandar unos saludos. A chamacones. A Lady Buo. Que está siempre al presente. Chamacona. Gracias por las porras. Y por estar aquí siempre viendo el canal. A nuestros amigos de viajeros de la historia. El buen George. El Tocayo. También saludos. Algamatero. También que anda por ahí siempre presente. Toda la demás banda que también nos escribe. Y déjenme. Déjenme le sigo. Porque se nos empieza a ir el sol. Y quiero aprovechar esto. Vamos a ver si ahora sí. Se nos cumple. Miren. Miren. Es otro de estos que parecen como agujas. ¿Alguien sabe qué son estas piezas? Ya he encontrado varias. Miren. Sí serán como agujas. Ya estamos en una de las últimas marcas. Ya casi acabamos de brincar el cerro para llegar al carro. Y tenemos aquí una marquilla coquetilla jovenazos pachangueros. Entonces. Pues vamos a darle. Vamos a ver qué es lo que sale. Espero que sea de suerte. Ya saben. Suscríbanse al canal jovenazos. Denle like a los videos. Compártanlos. Échenos la mano. Muchas gracias por su apoyo. Como siempre. Y. Pues vamos a ver. Qué es. Lo que nos sale. Aquí. Esto ya suena. O sea lo que se sigue ahí abajo. Vamos a ver. Hay mucha piedra. Esto salió. Ya salió. Ya salió. Ah miren aquí está. Miren por eso es nada bonito. Al menos no salió el hambre. Esa me da felicidad y alegría. Vamos a darle jovenazos. Con esta. Con esta suscríbanse. Suscríbanse porfas. Bueno chamacones. Pues ya estamos de regreso aquí en la casa. Ya instalamos las piezas. Les dimos una limpiadita. La verdad no tuvimos tanta suerte como la última vez. La última vez de verdad estuvo increíble con tantas cosas que sacamos. Bueno rápidamente para no hacer el video ya más largo de lo que ya está chamacones. Pues la basura que sacamos. Papeles aluminio. Ya lo vieron por ahí como sacamos bastantes papeles aluminio. Corcholatas. Sacamos fierritos. Que no pueden faltar. Que siempre nos emocionan. También nos encontramos estas herraduras. Fueron cinco herraduras que encontramos. Y una parte donde encontramos otra vez poquito tepalcate. Fue muy poquito lo que encontramos. Pero cerca de esa parte pudimos sacar lo que fueron estos casquillos. Ojivas. Balas mini. Balas impactadas. Este es un cartucho. Que está súper grandísimo. Sé que es un cartucho de escopeta. Pero vean nada más el tamaño que tiene chamacones. A ver si alguno de ustedes sabe de qué decirme el calibre. Porque no lo trae marcado. Entonces. Está gigante. Si así. Vean esta de rifle. Como está de grande. Vean esta otra. Está casi del doble o del triple de grosor. En la pura parte de la base. Está genial este cartuchote. Y este. Bueno. La única moneda que sacamos. Una moneda de 10 pesos. Sacamos también este pedacito de anillo. Lástima que estaba roto. Pero era como de un anillo. El alfilercito este. Que nos dio una señal muy buena. La verdad hasta dudo que sea de fierro. Ya ha de ser lo mejor de algún otro material. Ahorita lo voy a limpiar bien. Pero se me hace raro que dé tan buenas marcas. Este que no sé qué es. Pero como que se me ocurre que tiene algo que ver con los coscojos. Pero la verdad no lo sé. Si alguien sabe. Ya saben. Pónganmelo aquí abajo. Este que según yo sí es una hebilla de cinturón. Un clavito colonial. Según yo decía que este era un botón. Pero ya limpiándolo. Creo que no es un botón. Se me dice que es una cabeza. También de un clavo colonial. Y finalmente pues tenemos más clavitos. Esta varita. Es como una varillita. Es un alambrito muy raro. No sé si tenga alguna utilidad o un nombre. Como tal. Pero aquí está esta otra parte. Y fíjense. Nos encontramos hasta un cuchillo. En esta ocasión. Un cuadrito de lámina. Que también nos dio buena señal. Y un pedazo de una válvula de cámara de coche. Debe ser válvula americana. Y pues estas fueron las piezas jóvenes. Pues bueno. Esperemos que se hayan divertido en esta ocasión. Si encontramos el yacimiento chichimeca. O al menos llegamos a la parte donde se supone que vivían allá arriba del cerro. Había unas casitas de piedra. Que imagino que más bien era de alguien que habitaba allá arriba. Estaba en un punto como de observación o algo así de ese estilo. Porque si encontramos bastantes cimientos de cuartos. No creo que fueran corrales. Yo creo que si eran de cuartos. Pero pues si nos fue bien. Fue buena aventura. Muy buena caminada. La verdad estuvo increíble. Si nos cansamos. Y este. Pues bueno. Fue una aventura muy buena. No hubo piezas excelentes. Pero hubo buenas piezas. Siempre son buenas y bien recibidas. Porque nos cuentan un poquito de historia. Entonces jovenazos. Pues bueno. Estamos al pendiente para la próxima aventura. Ya saben. Suscríbanse al canal. Échenos la mano. Déjenos sus likes. Pónganos comentarios. Este. Si quieren que les mandemos saludos. Ahí déjenos también para mandarles saludos en el próximo video. Y bueno. Seguimos al pendiente. De todas las publicaciones de todos ustedes. Ya saben jovenazos. Pásensela bonito. Que tengan una excelente semana.